Hola, mi nombre es José Daniel García. Hoy estamos en el Colegio Mineral del Teniente y también comenzamos con el mes del deporte. Y vamos a entrevistar a profesor y alumnos para ver qué es lo que opina. Comencemos con la nota. Estamos en el mes del deporte y con esta nota buscamos motivar a nuestros compañeros a realizar más deporte, ya que les traerá innumerables beneficios tanto para la salud como para su ánimo. ¿Qué te motivó del deporte? Lo que me motivó a hacer deporte es que yo realmente quería tener otro deporte excepto que puro fútbol. Entonces encontré el deporte del básquetbol y me terminó gustando mucho. ¿Qué beneficio te ha traído del deporte? Lo que me ha beneficiado es que yo soy más ágil, más rápido y aparte me ha ayudado a ser mejor persona y estar más alegre. Hola, soy Kevin Adangui, estamos aquí en el taller de pericilismo. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Diego Chávez. Profesor Diego, ¿qué cargo tiene acá en el colegio? De profesor de educación física. ¿Qué le importó a este deporte? Desde niño a mí me interesó practicar mucha actividad física dentro de lo que era un poquito el atletismo, el ciclismo, el básquet o algunos deportes colectivos. Entonces a mí me importa mucho practicar la asignatura y el deporte porque es algo que le motiva mucho a los niños y que pueden mejorar sus condiciones físicas, sus condiciones sociales, eso principalmente. ¿Les podría dar un consejo a los niños que no hacen deporte? Ya, les diría que vengan a hacer el deporte dentro de la asignatura de educación física, dentro de cualquier taller deportivo que exista aquí en la región, ya que se podrán llevar un bonito recuerdo de su inglés, de su adolescencia, practicando actividades. Podrán hacer amigos nuevos y además, el hacer actividad física, aparte de producir calor y transpiración, se liberan hormonas de la felicidad. Entonces los alumnos van a poder estar algo más felices a lo que pudieran haber sido antes. ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es el básquetbol. ¿Qué le dirías a tus compañeros para motivarlos del deporte? Les diría que se metan al taller de básquetbol porque lo lleva a conllevar una vida más sana, estar mejor en la actitud física, lo lleva a jugar y a divertirse un buen rato. ¿Qué es lo que más te gusta del deporte? Lo que me gusta del deporte es que me puedo divertir con mis amigos, mantengo mi cultura, juego y me divierto. ¿Qué le dirías a tus compañeros para que se motiven a hacer deporte? A mis compañeros les diría que se motiven para una, porque se pueden divertir, pueden estar así alegres haciendo deporte y mantienen su figura estable. ¿Qué es lo que más te gusta de hacer deporte? A mí lo que me gusta de hacer deporte, al mantenerme en forma, me divierto tanto con todos mis amigos que les gusta también hacer deporte. Yo le diría a todos mis compañeros, amigos, para que se motiven a hacer deporte, porque así todos se mantienen en forma y nos divertimos todos juntos en armonía. Aquí terminamos la nota. Espero que se motiven a hacer deporte. Nos vemos en la próxima semana.